El gobierno de los Estados Unidos, Colombia sigue siendo uno de los principales países productores de cocaína en Sudamérica. Aunque para el comandante de la policía antinarcóticos es una verdad inocultable, también destaca la reducción en el número de hectáreas sembradas. La medición que hizo Simsi para el año 2013 determinó que en Colombia todavía hay 48.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca o de matas de coca. En los últimos 14 años las hectáreas de coca sembradas se habrían reducido de 162.000 a 48.000 en todo el territorio nacional, por lo que las autoridades insisten en atacar la cadena de producción y distribución del lucrativo ilícito. Lo estimado de producción en Colombia por año en este momento y de acuerdo al reporte de Simsi, que se presentó en el mes de junio de este año 2014, es de aproximadamente 290 toneladas métricas para este año. Se presentó una disminución con respecto a 2012 en donde se calculaba en 330 toneladas métricas supuestamente de producción de clorhidrato de cocaína por año. Para las autoridades de policía, la principal organización narcotraficante del país es el Clan de los Úsuga. Gracias. 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 Gracias.